¡Adiós, Rubén! ¡Adiós! 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 Y la despedida insiste No me recordaba ¡Adiós! 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 Yo como te recuerdo En mis nobles más buenos Le vida a Dios ¡Adiós! ¡Adiós! Si me harán Ay, chiquito chulo Yo como te recuerdo Si la volví a un perdón Y se quedó Que tú Si escuchas esta canción Donde quiera te encuentras Espérate bien Al escucharla te acuerdes de ti Como te acuerdes de ti Y te acuerdes de ti Y te acuerdes de ti Yo como te recuerdo Si la volví a un perdón Espérate bien Si escuchas esta canción Donde quiera te encuentras Espérate bien Al escucharla te acuerdes de ti Como un cuento de ti